Oye el canto del cumbia feroz Esta es la cumbia folclórica que nació allá en las aguadas Hija del sol y la luna la bautizaron con ron Y a ese ritual bajaron las estrellas a brillar Y quedó la tradición que con esta es más la cumbia En las noches de cumbiamba ahí se tiene que alumbrar La cumbia folclórica es inspiración de esclavos La cumbia folclórica también moración de blanco La cumbia folclórica sabe albaca y a poleo La cumbia folclórica es rica de canto negro Para que lo vayas a vieja barco Reina de la puria, oye la linda linda Sobre el viejo, madre Música En su inspiración de esclavo, la cumbia folclórica, también oración de blanco, la cumbia folclórica, sabe albaca y a poleo, la cumbia folclórica, herrita de canto negro. Música 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 Música